Tenemos la misma percepción de un plato en un restaurante que en un ambiente doméstico no sabe igual esa misma comida en dos ambientes diferentes. Un estudio realizado por la UPV y la Universidad de Arkansas revela que la percepción del consumidor ante la comida es más positiva si va acompañada de un escenario adecuado a lo que se espera. La congruencia que un consumidor encuentra entre lo que espera y lo que obtiene. Y de repente, en una situación aséptica, que es una cabina blanca con la iluminación controlada, con una silla normal, te encuentras un mantel de lino, un vaso de cristal, un plato grande... Es una situación incongruente. Los investigadores del estudio han llevado a cabo una prueba en la que 184 voluntarios de la Universidad de Arkansas se sitúan en dos ambientes muy distintos. Además, utilizan tres vajillas diferentes, de plástico, doméstica y de cristal. El objetivo es medir las sensaciones de los consumidores en varios contextos. Directamente del microondas se me lo como o me lo trasladan a un plato con salvamanteles o bien en un tipo más gourmet. La presentación y el contexto son elementos fundamentales a la hora de percibir los alimentos, tanto que incluso afecta a nuestra sensación de saciedad. Una buena selección de los entornos junto con una adecuada exposición de los platos podrían ser las claves del éxito para los profesionales de la hostelería. ¡Gracias!